con todo lo dicho anteriormente ahora vamos a explicar cada una de las partes de las cuales yo estaba hablando y por partes me refiero a cada uno de los términos y procesos estructurales y tectónicos que yo puedo tener en campo para esto he recurrido a esta pizarra para explicarles de la mejor manera posible empezando claro está por las zonas de sisaya explicándoles si qué viene a ser una zona de sisaya qué significa realmente de manera objetiva una apertura un cierre tectónico una zona de deformación múltiple etcétera etcétera aquí voy a tratar de ser lo más gráfico posible tal cual nosotros estuviésemos cara a cara ya con esto es necesario que cada uno pueda de alguna otra manera transcribir o detener este material audiovisual para captar y o entender de la mejor manera posible los gráficos que yo voy a realizar entonces vamos a empezar desde lo más básico una zona de sisaya fallas en general recuerden que en la corteza terrestre nosotros tenemos zonas de ruptura estas zonas de ruptura ya sea a nivel regional desde las placas tectónicas zonas de sismicidad activa dentro de la misma superficie y hacia dentro de la corteza pues hay zonas de debilidad de ruptura que en muchas ocasiones ya no aparecen solas están o han generado grandes desplazamientos a lo largo de la historia ya desplazamientos con cinemáticas diversas y geodinámicamente pueden ser activas o no y que además cuentan con muchas propiedades dentro de las propiedades de una zona de sisaya y eso es bueno aclararlo en este caso voy a colocar como una zona de sisaya ya aquí va a ser un zc ya una zona de sisaya en concreto tiene una serie de propiedades es una zona de ruptura sí pero por qué se caracteriza eso es lo que yo necesito saber cómo se caracteriza qué propiedades tiene y estas últimas me ayudarán o no a identificarlas en terreno si partimos desde lo más básico una zona de sisaya zc tiene distintas propiedades hace unos momentos hablábamos de que tienen una geometría una geometría porque espacialmente son planos o podrían representarse de la mejor manera como planos sí como planos en los cuales yo podría medir un rumbo y busamiento de una manera muy general ya tienen un rumbo y tienen una inclinación echada hacia el norte hacia el sur hacia el oeste suroeste noreste etcétera etcétera tienen una geometría que no es abstracta sino que yo la puedo ver y que puede ser más o menos mapeable la geometría no funciona sola la geometría tiene que tener una cinemática tiene que tener una cinemática es decir un movimiento tectónico que a mí me ayude a saber cómo se desplazó un bloque respecto a otro eso es lo que yo necesito saber una cinemática me ayuda a conocer cómo se mueve un bloque respecto a otro y claro está que las cinemáticas también tienen todo un mundo de parámetros que yo debo conocer y que luego poco a poco iré indicando que me ayudan a saber si fue una cinemática normal sinestral dextral por ejemplo inversa o una combinación de todas estas y ahí también es muy importante hablar sobre el vector de movimiento principal dado por los micro lineamientos estrellas o fibras pero por ahora esto yo lo voy a dejar en stand by para luego explicarles ya a más detalle voy a tratar de no desordenarme en ese aspecto una zona de sisaya también tiene una temporalidad es decir tiene un tiempo en específico en la cual se ha formado una estructura activa en el cretáceo superior pero que ya no es más activa en las épocas modernas por ejemplo ya o que fue activa desde el cretáceo superior hasta el oligoceno superior hasta los 33.9 millones de años o en la base del mioceno 23 millones por ejemplo entonces estas son las propiedades básicas que yo tengo en cuenta las dos primeras las he trabajado con estos estilos porque son lo más fácil de observar ya una geometría rombo abusamiento una cinemática lo más sencillo de ver un desplazamiento litroestratigráfico aunque también puede estar dado por estrías e indicadores cinemáticos que poco a poco voy a ir describiendo adicionalmente las zonas de sisaya tienen otra propiedad que es la partición y eso significa que dentro yo a lo largo de ellas en conjunción con otras estructuras o en algunas partes o subpartes de las mismas puedo tener distintas geometrías con distintas cinemáticas para un mismo tiempo para un mismo evento tectónico un mismo evento de formación de la partición o en explícito la partición de la deformación que en inglés es también conocida como el strain partitioning es una propiedad muy importante porque suele observarse en mapeos que son realizados a detalle esto es muy común cuando tengo estructuras son las de sisaya fallas que tienen cinemáticas de distintas geometrías y cinemáticas y en las cuales yo las puedo agrupar según un modelo previo eso también lo vamos a ver luego ya y puedo asignarlas para un mismo evento o un estado de esfuerzo de esfuerzos x por ejemplo esto lo voy a ir hablando poco a poco y luego también puede tener otra propiedad que es la misma herencia tectónica que no es otra cosa que la existencia de una estructura previa y sobre la cual yo puedo tener nuevos movimientos diferentes al original que dio lugar a la estructura inicial por ejemplo la herencia tectónica aquí voy a arreglar esto herencia tectónica bien y quizás una de las más importantes y más conocidas pero no siempre se mencionan es la naturaleza fractal de las zonas de sisaya la fractalidad o su naturaleza fractal no es otra cosa que la no variación de las geometrías de zonas de sisaya o estructuras en general en función de la escala es decir puedo tener cualquier escala de asignación o de observación de estas estructuras y las geometrías de las mismas van a ser invariables o al menos van a tender a ser invariables un ejemplo de ello son las estructuras que yo tenga o que observe por ejemplo a nivel regional como límites de placas y que estas por ejemplo para el caso de los andes hay muchas estructuras en las cordilleras que tienden a ser similares hacia la margen hacia el antearco hacia la zona de distribución de las placas nazca y sudamericana así como también en la misma cordillera en el mismo continente y no solamente a esa escala estructuras andinas de dirección noroeste sureste sino también otras similares a escalas más detalladas más restringidas no solamente los 8 millones 6 millones 5 millones al 200 mil 500 mil 100 mil 50 mil sino también a escalas todavía mucho más pequeñas si nosotros en los andes tratamos de colocar todas las estructuras que existen desde las grandes hasta las pequeñas seguramente veríamos geometrías muy similares a distintas escalas o un conjunto de muchas de ellas recopiladas en distintas escalas y con geometrías muy parecidas esa es la naturaleza fractal de las zonas de sisaya o también en el caso de las fallas que es un tema que también voy a hablar a continuación y la fractalidad es un fenómeno claro está que no sólo está presente en este tipo de elementos geológicos sino también hasta en los mismos sedimentos en la distribución de fases sedimentarias o hasta en la misma distribución de anomalías geoquímicas entonces la naturaleza es un poco más compleja que solamente planos más o menos regulares o lineamientos tectónicos más o menos uniformes tienden a ser más complejos y estos entre sí tienden a agruparse a distintas escalas y si valgan verdades con geometrías que pueden parecerse entonces hice todo este conjunto de propiedades principales de zonas de sisaya para entender exactamente qué es una zona de sisaya ya lo dije en numerosas ocasiones hasta ahora que una zona de sisaya es una zona de debilidad es una zona de ruptura es una zona donde voy a tener una geometría cinemática si bien nuevamente estoy repitiendo esto ahora lo voy a repetir pero de una manera gráfica ya con todas estas propiedades lo que voy a hacer es hacer un gráfico para que ustedes mismos se den cuenta cómo funciona la génesis y la evolución de una zona de sisaya y cómo así nosotros llegamos hasta una falla propiamente dicha para esto voy a hacer aquí un dibujo adicional a la derecha y con esto voy a explicarles aquí sobre qué es exactamente una zona de sisaya si yo utilizo como base el sisayamiento o la deformación primero debo tener un marco de referencia una vista en sección o en perfil o puede ser una vista en planta para facilitar las cosas aquí de una manera muy gráfica y análoga vamos a suponer que tenemos una vista en planta es decir voy a colocar aquí un norte hacia arriba ya coloco un marco de referencia no voy a colocar ninguna escala en particular bien porque lo que necesito es mostrarles exactamente cómo se forman las zonas de sisaya coloco un marco de referencia porque ustedes saben como primera propiedad que una zona de sisaya tiene una geometría es decir que va a tener un strike va a tener una línea de simón o de rumbo como quieran llamarle es decir que una estructura una zona de sisaya geométricamente tiene que estar dada a través de un marco de referencia es decir debe tener una dirección una dirección o una tendencia o un trend en este caso vamos a decidir que ese trend esa tendencia sea esa estructura sea de dirección aproximadamente noreste suroeste ya de este modo con esto voy a imaginar que tengo un macizo rocoso aquí y voy a tratar de tectónicamente hablando romperlo es obvio que cuando yo trate de hacer eso de comprimir o de extender o de aplicar en líneas generales un estado de esfuerzos de buenas a primeras la roca no va a romperse no va a displazarse y formar una falla per se tal cual nosotros ya conocemos no eso no funciona de esa manera tengo que generar un conjunto de planos de debilidad y lo voy a hacer a lo largo de esta tendencia es decir que si yo por ejemplo comprimo con un vector de compresión máxima así con un sigma 1 en esta dirección noreste suroeste de hecho yo puedo tener por este sisayamiento por esta deformación un conjunto de estructuras discontinuidades rupturas previas previas a una falla final o a un una potencial falla yo voy a tener todo esto un conjunto de estructuras más o menos paralelas ya y con más o menos paralelas me refiero a que hay un detalle estructural aquí que yo también luego voy a detallar voy a especificar mejor ya estructuras más o menos paralelas en esta tendencia va a haber un punto sí en el cual todas estas discontinuidades fracturas en la medida de lo posible van a empezar a unirse o a tratar de unirse según centros de gravedad cercanías empiezan a resquebrajarse poco a poco esto yo lo estoy haciendo como si fuese una cámara lenta ya porque esto pasa si bien puede suceder en millones de años la deformación poco a poco es progresiva en algunas partes y es más puntual más discreta en otros sitios entonces esto a manera de cámara lenta yo puedo ir trazando estas líneas que representan fehacientemente la posible y progresiva unión de todas esas estructuras fíjense que el dibujo que yo estoy haciendo a lo largo de todo esto a mí claramente me está representando o me está diciendo que estas estructuras al final va a ser tanto el grado de fracturamiento que al final todas estas estructuras van a conformar un solo plano que si van a llegar a fallar hasta la noche ad completa pulPA pulPA pulweed pulpa pulpa Gracias.